Vamos a hablar del equipo. Creo que la gente tiene hype. ¿Tenéis hype? Porque hable un poco del equipo, lo explique un poco. Ya he explicado durante una hora un poco lo que ha ocurrido. Yo creo que merece la pena hablar del equipo porque el equipo era un superteam, de verdad lo digo. Era un muy buen equipo. No sé si lo llevaremos a Dortmund, no lo sé. Ahora daré un poco de feedback sobre el equipo. Comentaré cómo funcionan ciertos matchups y qué me parece sustituible en el equipo. Porque hay cosas que me parecen sustituibles y el meta va a avanzar, es la realidad. Iniciemos, ¿vale? Un poco la explicación del equipito y demás. Porque el equipo, para mi gusto, es buenísimo. Yo pienso personalmente que podríamos haber llegado a ganar el torneo con este equipo. Creo que tenía muy buenos matchups. Como tal, no puedo garantizar que lo hubiéramos ganado o lo habríamos ganado. No lo puedo garantizar, es una realidad. Porque hay players super buenos. Raxian es buenísimo. Pado es buenísimo. Kasti es buenísimo. Dunlop también es buenísimo. Hay muchos jugadores que estaban en día 2 y eran buenísimos, ¿vale? Esa es la realidad. Pero sí que puedo decir, al menos, que el equipo tenía... Sí, Edu, Joey... El equipo tenía muy buen matchup contra prácticamente todo. Eso sí que se puede decir porque es una realidad. El Como-O es superbueno, ¿vale? Porque es superbueno ahora mismo en el estado del meta. Existe Pokémon como Incineroar, existe Pokémon como Riaboom, existe Pokémon como Urshifu, que se han popularizado más y más debido a la victoria de Wolf y Glick en el regional de Charlotte. Por lo tanto, el Como-O iba genial contra esa composición porque te buffas y aparte le pegas con una barbaridad de daño. Alguien pregunta por el chat. ¿Overcoat más Safety más Among Us no es un poco overkill? No. La realidad es la siguiente. La Citrus Berry en Incineroar es buena, es efectiva, pero Among Us sigue siendo molesto si no tienes Safety en Incy, ¿vale? Tú tienes tu propio Among Us, te puedes curar a tu Incineroar, ¿vale? Y no necesitas la Vaya Cidra. Sin embargo, para dormirte en Incineroar, en este caso, tienes que tener un Pokémon con desarme, que te haga desarme al Incy y que te tire Spora. Estás forzando a que te tiren el desarme sí o sí al Incineroar, ¿vale? ¿Es mejor Overcoat que Soundproof? Yes, por el uso de Among Us. Y aparte que te da igual que tiren un Bola Sombra como U, ¿vale? ¿La dupla Porygon y la Z carrileó muchos match? Muchísimos. Empecemos. El Among Us, ¿vale? Pokémon sin lugar a duda, estrella. Algo que creo que se podría llegar a cambiar es el Tera de Among Us. No me gustó el Tera de agua en Among Us, creo que es algo a modificar, ¿vale? Estoy seguro que con otro Tera el equipo sería mejor. No voy a explicar qué Tera le pondría porque nunca se sabe si voy a jugar este equipo la semana que viene con mejoras, ¿vale? Podría llegar a ocurrir, pero la realidad es la siguiente. El Rocky Helmetera Among Us me encantó. ¿Por qué me encantó? Porque está lleno de Chenpao, está lleno de Urshidark, está lleno de Urshifu Water también. Al haber bastantes Pokémon físicos, al final cuando tú golpeas con un movimiento físico, a Among Us, te comes el casco dentado. Cuando te comes el casco dentado, pues a Pokémon como Urshifu Dark, a Chenpao, les quitas generalmente la banda Focus, ¿vale? Así que nada, el set de Among Us está perfecto. Espora, bola de polen, Rage Powder, polvo de ira para redigir movimientos, el bola de polen para curarme, al Tinglu, al Porygon, al Incy y el Espora para dormir, ¿vale? El Porygon 2. El Porygon 2, sin lugar a duda, es un Pokémon que vais a ver subir de uso. No tengo ninguna duda de que Porygon va a subir de uso, pero ninguna, ¿eh? El Porygon 2, os comento, tiene Violite. ¿Qué hace Violite? El Violite lo que hace es que a los Pokémon que no están completamente evolucionados, les incrementa las defensas por 1,5. Entonces la defensa y la defensa especial estaban incrementadas, ¿vale? Sí, a ver, esto es algo que yo dije en stream, dije, Porygon 2 me parece malo, ¿vale? En su momento pensaba que era malo, no lo dije para baitear ni nada, ¿vale? Pero, viendo cómo estaba el meta, pues el Porygon 2 me parecía buenísimo, porque es un Pokémon que te puede tanquear golpes de Blood Moon, le puedes pegar muchísimo a Blood Moon, muchísimo a Mongoose, muchísimo a Urshifu, Fake Out Master a Blast, Fake Out de Incy eneroar Master a Blast a un Urshifu, le puede matar. Le puede matar, depende del Urshifu, claro. ¿Qué opinas de que Urshifu se haya comido el Water? Tiene sentido. Yo ya lo mencioné, os dije, Dark Urshifu está completamente roto. Hay una barbaridad de Pokémon que no entran a un cambio de un ataque tipo siniestro, ni un ataque tipo lucha, de esa combinación es muy complicado entrar a un golpe. La combinación de tipos lucha y siniestro, quien puede entrar realmente sería un tipo Hada. A la combinación de tipos, ¿eh? Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué tipos de Hada buenos tenemos en el formato? No hay tipo Hadas buenos. O sea, está Flutter. Un ataque siniestro de Urshifu a Flutter, si no tiras el Tera con Urshifu Dark, te mueres, prácticamente. Tinkatón no entraría a un ataque de lucha, es neutro. Hitra no entra a un ataque de lucha. Tiene que ser Hada para que entre... te tienes que tirar el Tera. Charneas entra a un ataque perfectamente. Los dos Urshifu están jodidamente rotos, depende del meta, es mejor y el otro peor, pero la realidad es que los dos están absolutamente rotos, es la realidad. Es la realidad. Bueno, el Porygon 2, ¿vale? El Porygon 2 teníamos un set muy picante, ¿vale? No voy a explicar el Evespred, pero me gustaría hacerlo, porque el Evespred está bastante guay, sobre todo por el tema del download, ¿vale? El tema de la descarga con el Porygon. No lo voy a hablar a día de hoy, pero en un futuro es posible que mencione un poco o simplemente de Evespred para los suscriptores y os explique entero el funcionamiento, ¿vale? No lo hago simplemente porque puede ser que vuelva a competir con Porygon 2 o incluso con este team, nunca se sabe, ¿vale? Así que eso. El Tera Blast. El Tera Blast en Porygon es un ataque tipo normal, pero cuando yo me tiro el Tera será ataque de tipo veneno, ¿vale? Entonces si yo tengo un Overpwn delante, el Overpwn lo one-shoteo, sobre todo si tengo el buffo en ataque especial. El Rayo Hielo estaba sobre todo para Among Us, para Tornados, para Riabum, el Andorrus, etcétera, ¿vale? Y espacio raro para poder jugar en TR ya que era un equipo lento. Tinglu, Among Us, Incy, P2, Pokémon muy lentos. El Como no tanto, ¿no? Y el Flutter es rapidísimo, pero eso. Y la recuperación para curarte vida con el Porygon, ¿vale? Te recuperas 50 todo el rato. Trick Room revierte... O sea, los Pokémon más lentos atacan primero. ¿Os dais cuenta de que este team realmente es un semi-TR, pero muchas veces jugamos en TR? O sea, muchísimas veces yo planteaba Porygon 2, Incy, Porygon 2, Among Us, y jugaba con Tinglu como el detrás. Y alguien dirá, hostia Alex, pero la intención de espacio raro no es realmente conseguir kills, tener el máximo daño posible para que la partida se reduzca, es decir, que no hayan tantos turnos. ¿No sería esa la función del TR como tal? Sí y no. Sí y no. Hard TR es una composición de Hyper Offense. Hyper Offense significa que en todo momento estás intentando hacer daño de forma constante. Esta composición tiene espacio raro, pero no tenemos daño como tal súper opresivo de forma directa. Los Pokémon que hacen más daño de forma directa serían Porygon, en este equipo, Flutter y Tinglu. ¿Vale? Son los que más pegan. El Komou también hace mucho daño. Si te buffas, hace muchísimo daño. Y en Incineral pega decente, pero es más bien un rol de suporte. ¿Vale? ¿Por qué Komou? Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Por qué Komou y no Registil? La realidad es que el Komou tiene Vercoat. Funciona genial contra Mongus. ¿Vale? Funciona genial contra Augerpond de Fuego, contra Augerpond de Agua, contra Urshifu, contra Riyabum, contra Incy. Realmente es mejor que el Registil. Depende del escenario, ¿no? Registil le gana a Flutter main el uno para uno. Pero este equipo tiene muchas respuestas contra Flutter main. Tengo Tinglu. Tengo Incineroar. Tengo Porygon. Tengo Among Us. Hay mucha respuesta. Hay mucha respuesta contra Flutter. Este equipo odia a Flutter. Este equipo odia a Flutter. No es un equipo donde Flutter esté súper cómodo. De hecho, partida que me piquearon a Flutter main, partida que perdieron. Partida piqueada a Flutter main, partida que perdieron. Sí, sí. Flutter odia a este equipo. Efectivamente. El Komou, ¿vale? Sabiendo que sufre mucho contra Flutter, teniendo tantos acompañantes que molestan a ese Flutter main, se ve más beneficiado y no necesitas al Registil. Y el Komou te ayuda más contra Augerpond de Agua, contra Augerpond de Fuego, contra Riyabum, contra Incy. Eso es lo que queríamos. Con Registil no te lo garantizas. A lo mejor tienes que tirar algún Tera. Te quedas débil al tipo Planta, con el Tera de Agua. O con el Tera de Hada, a lo mejor te quedas débil al tipo Acero. Y un Goldengo o un King Abbey te humilla. No sé, a nivel sinérgico, el Komou era mejor. ¿Vale? Era mucho mejor. Lo jugamos con Funda. Funda es la habilidad Overcoat. ¿Vale? Overcoat lo que hace es ignorar el polvo. ¿Vale? Como jugador de Pokémon que soy, no estamos en contra de ignorar el polvo. Lo sabéis. Vale. El Body Press, Body Press lo que hace es plancha corporal. Según la defensa física que tenga mi Pokémon, va a hacer más o menos daño. ¿Vale? Iron Defense me buffa la defensa física. Iron Head, precisamente, pega por el ataque. El ataque físico. Con el Tera de Acero pegamos más, pero no mata a Flutermaine. No mata a Flutermaine. Eso es importante. Eh... Flutter. Flutter Specs. Fue el último Pokémon que añadimos. El Flutter, ¿vale? ¿Qué pasa, Regolino? ¿Cómo veis? Este equipo contra el de Wolfie. Autowin. Autowin. No deberías perder nunca o casi nunca. Si pierdes es porque tu rival está completamente esquitofrénico y juega todos, todos y cada uno de los turnos perfectos. Te tiene que leer mucho, mucho, mucho y tú cometas errores. Pero con un buen posicionamiento del Komou, estás bien. ¿Cómo escondes las habilidades de Komou? Pues las cubres con el Tera, las cubres con Among Us, las cubres con Tinglu. El Flutter. Último Pokémon que escogimos. Eh... Ya sabéis que es un Pokémon de tipo Hada Fantasma con las gafas elegidas, ¿vale? Y Protosíntesis lo que hace, por si no lo sabéis, cuando hay Sol o cuando tienes energía potenciadora, te buffas el ataque especial o la velocidad. De normal, ¿no? También te podrías llegar a buffar la defensa especial, pero bueno. Eh... El Flutter, al ser un equipo tan gordete, lo llamamos con... Canto Mortal, Perishon. Lo que haces, cuando estás en un 4 para 2 o en un 3 para 3 y quieres tirar el Canto Mortal, eh... Ahí ya le vas forzando cambios, porque si no, pues... Acaba perdiendo la partida. No puedes estar 3 turnos seguidos con los Pokémon en pista cuando te tiran Canto Mortal, porque si no, te mueres, ¿vale? Es como funciona la animación. Usé Canto Mortal, eh... No, pero Erick sí. Y hubo una partida contra Pepe Uganda, es Giuseppe, eh... Joey. La tenía que haber usado. La tenía que haber usado el Perish. Habría sido más sencillo el late game de la partida. Un pelín más sencillo. Pero fueron unos sets increíbles contra Joey. Nada, Flutter set estándar. Fuerza Lunar, Brillo Mágico, Bola Sombra, Sefini, ¿vale? Tinglu. El Tinglu llevamos con chaleco a salto. Lo jugamos con Ruination, que es como un superdiente de tipo siniestro de los chinos, ¿vale? Los chinos son Tinglu, son... Chienpao, Chiyu, Wohqian. Todos tienen Ruination, ¿vale? Alarido, Snarl, baja el ataque especial, ¿vale? Movimiento clave para nuestro equipo, sobre todo para poder hacer frente al matchup de Ursalura Blood Moon. Es muy importante este detalle. El Pataleta. ¿Crees que es tu prime en cuanto a nivel ahora mismo? Pues... Ojalá te diga que sí la semana que viene. Ojalá te diga que sí. Lo que sí está claro es que voy a incrementar las horas de entreno. Más que nada porque la semana que viene no quiero... No quiero que nos vayamos de Dormun con la cabeza baja por un resultado que obviamente no pretendemos conseguir. Quiero el mejor resultado posible, tío. ¿Cómo entreno en el showdown? ¿Con Eric o con otros amigos? ¿No hay más? Tened claro el equipo un poco antes, sin lugar a duda. Esto fue un error también. Os podéis seguir ilusionando, gente. La ilusión no la perdáis, de verdad lo digo. Yo sigo motivadísimo. El proyecto es la polla. Estoy seguro que va a salir adelante. Vamos a conseguir grandes resultados este año. Quiero que sigáis igual de motivados, igual de... de... de enérgicos, tanto aquí como en redes, porque... hay que hacer un cráter la semana que viene y... que se nos recuerde, tío. Que se nos recuerde... por Dormun, tío. Que se nos recuerde por Dormun. Eh... Dicho esto, el tinglú, ya va... eh... Cuervo pesado. Cuervo pesado lo que hace es... eh... matar a fluter siempre, a no ser que estés intimidado, ¿vale? Sobre todo es para el fluter. Sí que obviamente te cubre algún terada, ¿no? Alguno que otro, pero... pero ya está. Es un movimiento de cobertura, pataleta, movimiento de daño de tipo tierra, larido, baja ataque especial y ruination, bajas el 50% de la vida del rival, ¿vale? Incineroar. Último pick, gafas protectoras, gafas protectoras para Incy básicamente porque nos daba mucho respeto la mongus. Tera fantasma para que en algún escenario no te tiraran el sorpresa y pudieras salirte... pudieras salir en condiciones, ¿no? Y poder tirar, pues, una última palabra y que no te tiren sorpresa el rival. Muchas veces el fake out enemigo no te interesa, tiras el Tera fantasma y puedes rotar sin miedo a perder A, B o C, ¿vale? Eso es lo más importante, yo diría, de incinerar. Aparte que mejora mucho también el matchup de Chenpao, Dragonite. Incinerar Teragostal detrás es muy molesto contra Paonite. Sí, está encerrado en extreme speed. Cuidado. Si no, ya es otra historia, ¿vale? El incinerar tenía un set completamente estándar con MVP e Inio, ataque de daño de fuego, knockoff, desarme, quita el objeto, parting shot, última palabra, te vas y sorpresa, retorcedes al rival el primer turno que esté en pista el incinerar, ¿vale? Análisis ahora a nivel global del equipo que quería explicar un poco, pues, los sets y ya está para que te diran los movimientos. Análisis global de este equipo. ¿El equipo merecía ser campeón? Probablemente sí, la verdad, creo que era un equipo buenísimo y creo que podía haber hecho un resultado histórico, pero no se sabe si lo hubiéramos conseguido. O sea, no se ha podido comprobar. Pero, que podía haberlo sido, no pongo, vamos, ni una duda, ni una duda respecto a ello. Pero, hay cosas del equipo que para mi gusto no están del todo bien. El Tinglu, creo que es un Pokémon que no es tan bueno como pensábamos que era. Tinglu, va muy bien para debilitar al Ursula en la Blood Moon, va muy bien para hacer el uno para uno contra Flutter, también va bien para pegar a Infineeroar y generar más daño contra el equipo rival, pero Tinglu, para mí, es el Pokémon que más me decepcionó, ¿vale? Es el Pokémon que más me decepcionó. Realmente, vosotros en streaming visteis a Tinglu padreando en la segunda partida, que ahora la veremos, la segunda partida, la podremos analizar un poco, ¿no? Pero realmente el Tinglu es el Pokémon que si tuviera que competir la semana que viene, habría chances de que lo cambiara. No fue el pick que más me encantó, no lo piqué tanto. P2, Sinzi, Flutter, como Among Us estuvo en todas partes, en todas partes. ¿Por cuál lo cambias? A ti te lo voy a decir, calma al revés, pabila. Funciones en los matchups, ¿vale? Incineror, Riabum, Urshifu, Parigiraf, Oggerpon y Flutter, ¿no? El equipo de Wolfie. Picks absolutamente claves serían como Incineror a Tinglu, ¿vale? En ese matchup serían muy claves, van genial. Podéis rotar entre Porygon 2 y Among Us, o sea, depende de cómo lo planteéis y cómo veáis que os van a plantear, pero tenéis que plantear entre Porygon o Among Us, ¿vale? El Tinglu lo necesitáis por una cosa y es por la jirafa. Por la jirafa necesitáis el Tinglu. También podríais hacer el no piquear a Tinglu y jugar con Porygon 2 y Among Us. Se puede llegar a hacer, ¿vale? El orden depende. No hay un orden que te dé auto-win contra eso, pero Incy como va muy bien contra el equipo de Wolfie, ¿vale? Matchup de, por ejemplo, Don Dozo contra Don Dozo a priori deberíais piquear el Porygon 2, Incy, Among Us y dependiendo de cuál es el último podríais rotar entre Tinglu y Flutter, ¿vale? Ahí podríais rotar un poco. ¿Qué vaso puedo contar? Contra TR como tal, si tiene Gallade podéis llegar a perder. Gallade es un mal matchup para este equipo. Gallade es un mal matchup. Es un mal matchup. Es una realidad que Gallade nos puede ganar más que nada porque tiene cobertura de lucha psíquico contra todo. Contra todo. Gallade es muy molesto para este team pero obviamos ese matchup. ¿Crees que es un equipo sólido de por sí? Hostia, es súper sólido. El equipo es demasiado sólido. Tienes Porygon, tienes Incy, tienes Among Us y tienes Flutter. Cuatro Pokémon buenísimos que funcionan súper bien entre ellos. Tinglu es un pick antimeta como O es un pick antimeta. Como O y Tinglu son dos picks antimeta. El como O me ha parecido que es Jesús pero el Tinglu mejorable. Tinglu no eres fea al daño de Porygon. Un poco. Y el de Flutter pero puedes retirarlo. El equipo como tal no es nuestro. El equipo es de este... Bueno, espera, a ver si me como una polla. Wait. Ya me he comido una pollita este finde. No voy a comerme dos. Me cago con Dios. Sí, pero la polla me refiero a nivel con el torneo, coño. Este es el chaval que hizo el equipo. Es el creador del equipo. ¿Vale? Billy de Vickabolt es el creador del equipo que jugamos aunque nosotros cambiamos cosas. Cambiamos el Tera del Tinglu que era dragón. Cambiamos el Urshifu Agua que ellos tenían por Tera de Flutter Specs y el Ingeniero tenía Citrus Berry y le pusimos Safety Gagels. Solo hicimos esos cambios. Pero vamos, que el equipo el concepto es suyo. No hay más. Si le queréis seguir al chaval es un chaval americano bastante bueno. Tal Pascual. Entonces podría decirse que gracias a pagar las 10 pavos a ese chaval en Patreon hiciste 7-1 Liverpool. Yes. Grande, Jerry. Muchas gracias. A mí me raya cómo se llega a este equipo. Yo nunca buildearía algo con tanta habilidad a lucha. A ver. Ahí. Triple habilidad a lucha. Pero tienes aquí Flutter y tienes Among Us. ¿Cómo planteas Thorna Chiyu Flutter? P2 Sinti. P2 Sinti con Tinglu Back. De hecho, jugué contra... Vamos a verlo. Vamos a verlo, gente. Vamos a verlo, gente.